Desde esta mañana, para quien no esté informado, un grupo de encapuchados colocaron barricas para bloquear los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Encapuchados, que forman estas barricadas, empiezan a quemar contenedores, incendian una patrulla de auxilio vial de la UNAM, rompen vidrios de algunas oficinas, lanzan petardos, cierran el circuito escolar que lleva facultades de Derecho, Economía, Filosofía y Letras, en fin, un verdadero desastre. Daniel Magaña trabaja con nosotros, es parte de los reporteros de Grupo Imagen Multimedia. Le pedí a Emilio Valles Vidrio que por favor nos pusiéramos en contacto con él, para que nos cuente qué es lo que está pasando, cómo va la situación, porque esto es un desmán terrible. Cuéntanos, te escuchamos, Daniel. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buen día. Fíjate que afortunadamente ha imperado la prudencia, y es que en este momento ya ha vuelto la normalidad aquí al perímetro de ciudad universitaria, al sur de la capital. Concretamente, ya lo referías, un grupo de no más de diez jóvenes con el rostro cubierto, realizaron actos vandálicos desde temprana hora. Esto encendió los ojos rojos, ya que se trataba precisamente de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se ubica este auditorio justo sierra, que desde hace dieciséis años, pues no únicamente está tomado, sino también le cambiaron el nombre a Che Guevara, y precisamente algunos jóvenes que pues viven prácticamente en este auditorio, la detención de uno de ellos por parte de la Procuraduría Capitalina el día de ayer por la noche desencadenó estos actos vandálicos. En este instante se han replegado estos jóvenes, ya han ingresado hacia este auditorio, y bueno, pues te comento que se ha reabierto el tránsito vehicular del circuito escolar, ya los jóvenes. La actividad académica en el resto de las facultades ha sido sin contratiempos, únicamente en estas se vieron interrumpidas por la mañana, pero en este momento ya observamos a los jóvenes que habitualmente se trasladan a la máxima casa de estudios, en que ya están desarrollando las actividades normales académicas en este lugar, en este campus, en la zona sur de la ciudad. Estos jóvenes refieren que más tarde realizarán pues una marcha en protesta por la detención de este joven, pero bueno, pues un dato interesante es que precisamente la Procuraduría General de la República es la que pues ha confirmado la detención de este joven, y pues de alguna manera van a iniciar una serie de protesta por algunos de los jóvenes que se encuentran en este auditorio en la Facultad de Filosofía y Letras. Daniel, ¿alguna declaración del rector de don Enrique Graue, del rector de la UNAM? No, es precisamente lo que habíamos estado comentando algunos compañeros de otros medios que nos trasladábamos hacia este lugar, que hasta este momento la máxima casa de estudios por ningún medio ha pues dado un posicionamiento ni del rector ni de nadie más, pero bueno, lo único que nos comentaron es que ya pues habían realizado algunas actas de denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable por estos actos, pero bueno, pues nada más ha trascendido en cuanto a, bueno, pues esta mención que pudiera hacer el nuevo rector, hay que recordar que apenas en noviembre pasado se cambió de rector, y bueno, pues es un problema añejo, este problema que pues se ha vivido no solamente en la facultad, sino concretamente con este auditorio, el cual después de la huelga del 2000, bueno, pues está tomado desde esa fecha prácticamente, y bueno, pues es algo que pues es una tarea pendiente para el nuevo rector, que bueno, pues ya está en funciones y estamos esperando algún posicionamiento por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios. Quien sí da una declaración es Everardo Moreno, extitular de PGR, él da clases en la facultad de Derecho e informa, pues, que circula la versión de que esta protesta se habría derivado de un intento por recuperar el auditorio Justo Sierra. En esta entrevista, Everardo Moreno, extitular de PGR, insisto, que da clases ahí, en la facultad de Derecho, pues, habla de esto, de este intento por recuperar el auditorio Justo Sierra, conocido como Che Guevara, que se ubica en la facultad de Filosofía. Pues, miren, no sé, entre que sean peras o son manzanas, esto es un acto vandálico, esto es un acto vandálico que debe de ser castigado, y que el rector debe de dar una clara postura en este sentido, en función de la Casa de Estudios, pues, diría yo, más importante y reconocida por muchos motivos, que es la UNAM en México, es la Universidad Autónoma de México, y tiene que, pues, detenerse de alguna manera. Yo le pregunté, me acuerdo perfecto, al rector aquí, cuando recién tomó protesta, pues, ¿qué iba a pasar con este tipo de actos? ¿Qué iba a pasar con estos actos de la toma de instalaciones y de los actos vandálicos que se hacen en la UNAM? Él mencionó mano dura. Eso esperamos, señor rector. Esta gente no puede vulnerar a los estudiantes, no puede vulnerar a los trabajadores de la UNAM, no puede vulnerar al sistema que necesita tanto salir adelante como es la UNAM. En México. Vamos a una pausa, regresamos. Por cierto, Jorge Emilio George Esquivel Muñoz ya fue localizado después de solicitar su búsqueda a través de Locatel. Ah, no, esto es divino. ¿Funciona Locatel? Pues, sí, ahí está, lo localizaron. Y está detenido en una agencia de la PGR, en la calle López 12, no es 18, es 12, en el Centro Histórico. Bueno, ahí empieza a notar uno que están haciendo la PGR y las instancias adecuadas, su trabajo en función de detener a este activista. Porque aparece, fíjense, aparece en la oficina de la PGR este activista, el Auditorio Che Guevara, levantado en CU, menciona Radio Zapote. Ah, caray. Les digo, pues, entre que son peras o son manzanas, tiene que aplicarse la ley, punto. No puede haber actos vandálicos en la autónoma ni en ninguna otra, no puede ser. Y luego encapuchados quemando una patrulla y rompiendo vidrios. Y no, 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 que les cobren. Que los detengan y les cobren.